¡Ah! 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 Aquí llegó este cocero, aquí llegó este cocero, el gigante improvisado Yo tan loco este público que me ha alumbrao Y esta reina muchachita que esta noche me ha grabado ¡Te voy a decir este berzo! ¡Te voy a decir este berzo! ¡Te voy a decir este berzo improvisado! ¡Arpa maestro no se pare, escúchame los puñados! ¡Yo quiero escuchar una bulla de aquel que está embarrandao! ¡Ey! 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 ¡Yo no le digo yo voy a escuchar una bulla! ¡Yo no soy el que toco esta hueca bulla! ¡Yo canto música, reza, que todo el mundo lo diga! ¡Como le digo, como lo voy a hacer cantar! ¡Yo como lo voy a cantar! ¡Yo lo digo, aleluya! ¡Sí que me tocando el arpa, caballero esta hueca bulla! ¡Para usted cantar con Dios tiene que decirle, ¡luya! ¡Aplausos para el maestro! 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 ¡Aplausos para el maestro!